Ay, ¿qué voy a hacer cuando tenga millones y un millón de razones pa' entenderte? Ay, ¿qué voy a hacer cuando tenga tu corazón y un millón de razones pa' entenderte? Voy a empezar regalando flores y un millón de esmeraldas pa' que no llores Voy a llenarte de adrenalina, voy a pasearte en mi limosina Un par de boletos para París y no caviar en primera clase Pondré tu nombre en la torre Eiffel y mi oro viejo pondré tu traje de ti Porque lo que me das es un beso mami y no me cobras por esto Para que me das el presupuesto, dice, 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 dice Ay, ¿qué voy a hacer cuando tenga millones y un millón de razones pa' entenderte? Ay, ¿qué voy a hacer cuando tenga tu corazón y un millón de razones pa' entenderte? Carmelo Los metales Dice Dale, no me mire, que va bueno pa'lante Si estás conmigo, viste este elegante Elegante Yo solo quiero que me des un beso Gustazo, dame tu recanto Te bajo la luna, te tiro pa' arriba Te pongo tu nombre a la melodía Yo solo quiero que me dejes de tu alegría No te me pongas triste, morena mía ¿De quién te quejas? Mi nombre con plata, plazo Que me caigan de tu palacio Que me digan papi, vamos de pasión Que te acerques, que yo te complaco Que yo te quiero más, que tú me quedas a mí Vámonos pa' rincón, mi morada Que me digan, mi pena, esta buena Pa' gastar un kilo que sea Vamos Levanta, levanta, levanta ¿Qué, qué, 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 qué? Para la mulera Te he pasado la noche por la carretera ¿Y qué voy a hacer? Cuando tenga millones Y un millón de razones Te he pasado la noche por la carretera Cuando tenga tu corazón Y un millón de razones Pa' entenderte ¡Metales! Cuando tenga millones ¿Qué más? Y un millón de razones Pa' entenderte Tú sabes quiénes dan Te voy a dar Tú sabes quiénes tiran ¿Qué? ¿A ti te gusta dar? Y un millón de razones Pa' entenderte ¡Bumba! Cuando tenga millones Y un millón de razones Pa' entenderte ¡Dale! Cuando tenga tu corazón Y un millón de razones Pa' entenderte ¡Oye! Una vez más Nesty Hobby Tú no conoces mamá 1830 Records Dairon Jojito Productions Deja el invento Déjate de susto Camina derechito Que es por justo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!